Y bueno, le agradezco mucho a Fadlala Acabani, que es precisamente el Secretario de Economía de la Ciudad de México, que tome nuestra llamada y precisamente lo saludamos con gusto, con motivo de la Feria de la Inversión de la Ciudad de México. Querido Fadlala, ¿cómo estás? Bien, con gusto de saludarte. Igualmente, primero, oye, una disculpa por el malentendido en la puerta, pero ya estamos tratando de resolverlo, pero cuéntanos un poquito, para la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, es importante esta feria, porque creo que se pueden también potencializar muchísimos negocios. Así es, y es hacer, y es hacer la estructura económica de la Ciudad de México, desde las micro, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, las grandes empresas van a estar aquí presentes porque son empresas que reciben muchos insumos de pequeñas y medianas empresas, son empresas tractoras, grandes impulsores a través de su cadena de valor, y por lo tanto, es muy importante que si quienes nos escuchan son microempresarios, son pequeños empresarios, se incorporen a estas cadenas de valor que representan las grandes empresas y formen parte de ellas. Entonces, es parte precisamente de los objetivos de esta Feria de la Inversión de la Ciudad de México, el evento más importante en materia económica, en materia de impulso empresarial, yo diría no sólo de la ciudad, sino del país, y queremos que esa integración económica entre las empresas mexicanas e incluso con empresas transnacionales ya establecidas en México. Hay muchas empresas de abolengo y muchas también empresas nacionales aquí presentes, y va a haber talleres, capacitación, encuentros de negocios de diversos sectores económicos, sobre todo de la vocación de la Ciudad de México, la vocación industrial, la vocación comercial y de servicios, la vocación turística, la vocación gastronómica, como parte de la historia del desarrollo económico de la ciudad. Entonces, es una feria muy importante, una feria de la inversión. Nosotros consideramos que llegarán alrededor de cuatro mil personas en estos dos días, y estamos muy, muy optimistas de que habrá excelentes resultados en esta feria. Oye, está organizado en tres pilares, Fadlala. Uno de ellos es medio ambiente y sustentabilidad, y creo que además de todo, es una tendencia que se está dando a nivel mundial, incluso hasta la fabricación o el consumo, por ejemplo, de ropa. Importante también la electromovilidad, la innovación, además de todo, que sin duda tiene que ver con los grandes negocios que se están haciendo hoy en día. Así es. Mira, la Ciudad de México es la vanguardia en diferentes rubros, es la ciudad más competitiva, tiene la inversión extranjera directa más grande de Latinoamérica, la tercera a nivel continental, hay oportunidad para establecer negocios, como tú lo señalas, en diferentes rubros de innovación, que es algo que le interesa mucho a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, impulsar la innovación, no solamente desde el ámbito gubernamental, sino también desde el ámbito empresarial. Estamos hablando de innovación en materia, en este caso, sustentabilidad, con empresas que se dedican a la recaudación de agua pluvial, a empresas que instalan paneles solares, que contribuyen a la transición energética de la Ciudad de México, con empresas que implementan diferentes dispositivos tecnológicos, ahorro de agua, tecnología 4.0, tecnología 3D, al servicio del sector salud, por ejemplo, de todo el sector empresarial. Entonces, también hay mucho en materia de innovación y de sustentabilidad, porque es importante construir una ciudad cada vez más sustentable y que sea una ciudad en donde el medio ambiente sea lo más rano posible, reducir la contaminación y es parte de los objetivos de esta feria mostrar estos productos. Faslana, además de todo, va a haber talleres, va a haber conferencias magistrales, o sea, también la gente puede acudir a esta parte. Así es, habrá talleres, componentes de primer nivel, académicos, empresariales, analistas, igualmente inaugurará la jefa de gobierno a las nueve de la mañana con una ponencia magistral sobre el desarrollo económico de la ciudad y habrá panelistas del sector público, del sector privado, del sector académico. Es muy importante que todos los empresarios, independientemente de su nivel, conozcan la situación que hoy vivimos, que es una gran oportunidad para invertir y relacionarse comercialmente entre los actores económicos, entre los propios empresarios, las empresarias. Entonces, será un evento reciclónico, histórico, ninguna, en ninguna ocasión se ha dado de esta magnitud y es aquí en la Expo Banamex, Expo Centro Banamex, aquí en la avenida Conscripto, y nosotros consideramos que va a ser de mucha utilidad para todos los actores económicos. Es como dicen entre las cámaras empresariales, hay empresas pequeñas, medianas y chicas, pero todos los empresarios son grandes, porque son los que realmente impulsan la economía. Pues, Lala, va a ser el día de hoy y el día de mañana ahí en City Banamex de las nueve de la mañana a las siete de la noche, ¿cierto? Así es, el de nueve de la mañana a cinco de la tarde y posteriormente tendremos un evento, una serie de recorridos, uno es hacia Vallejo, que conozcan la zona industrial, que conozcan la planta de procesamiento de basura, está en Azcapotzalto precisamente para apoyar el procesamiento de basura de las propias industrias, irán también a conocer la planta de reciclamiento de residuos sólidos, es decir, de desechos de la construcción, que está en la alcaldía Miguel Hidalgo. O sea, ya no las varillas, el cemento, todo lo que se desecha de la construcción, pues ya no se va a un tiradero, sino que se reutiliza y se vuelve pues mercancía, digamos, de utilidad para la industria de la construcción precisamente. Entonces, ese sería uno de los recorridos. Otro de los recorridos es estrictamente de carácter ecológico por el área de Xochimilco, que conozcan lo que ha hecho la jefa de gobierno en materia medioambiental, la recuperación de ojos de agua, de cuerpos de agua, de fauna, de flora, etcétera. ¿Cómo lo hemos hecho precisamente para construir una ciudad sustentable? Y otro de los recorridos es todo lo que es electromovilidad, el cable bus, ¿no? Eh su construcción, su operación, cómo está diseñado y cómo contribuye que las familias del oriente de la ciudad se trasladen con mucho menor tiempo a sus centros de trabajo en el centro de la ciudad. Entonces, estamos hablando de Gustavo Amadero, de Iztapalapa, y todo lo que se ha hecho en materia de infraestructura para conectar mejor la ciudad, reducir el tráfico. La jefa de gobierno ha hecho acciones que parecen simples, pero que son muy importantes. Nuevas salidas hacia la central de Abasco por Turubusco, hacia Calzada Ignacio Zaragoza, en su entronte que siempre había mucho tráfico con viaducto Miguel Alemán, la salida precisamente hacia lo que es la carretera hacia el estado de Puebla. Entonces, todas estas acciones de infraestructura, pues, benefician al comienzo, alientan la inversión, y un elemento muy importante que es uno de los fundamentales que alientan la inversión, que es la seguridad pública. Hoy por hoy, la Ciudad de México es una de las más seguras de la ciudad del país, tenemos cifras contundentes en materia de reducción de seguridad, cerca del 60% en delitos de alto impacto, prácticamente no hay secuestros en la ciudad, estamos combatiendo frontalmente el tema de las extorsiones, que hace poco incluso hubo un operativo para estos montadeudas, etcétera. Entonces, el mejor esquema para la inversión es lo que hemos desarrollado aquí en la ciudad, encabezados por la jefa de gobierno. Seguridad, infraestructura, movilidad, buen ambiente de negocios, simplificación administrativa, transparencia, cero corrupción, en fin, todos estos elementos son los que contribuyen a un gran ambiente para la inversión, y es lo que queremos señalar el día de hoy con esta junta. Pues, Fadlala, si la gente quiere pre-registrarse, lo puede hacer en la página de la CDECO, que es www.cdeco.cdmx.gov.mx, ahí se pre-registran, pueden consultar el programa, cuáles actividades quieren pasar, y por supuesto, felicidades por esta iniciativa, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y si no se registran, no importa que vengan, aquí se registran rápidamente, pero el chiste es que vengan, van a llegar necesarios de varias alcaldías, y lo más importante es que se conecten, que hagan negocios, y que fortalezcan sus unidades económicas. Extraordinario. Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, te mando un abrazo y gracias otra vez. Igualmente, Francisco, hasta luego. Gracias, buenos días. Fadlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad.